No te me vaya ilusional, no es nada personal Eso es un problema mío, solo un tema emocional Me salió que soy un player en prueba vocacional Tú eres un parque de diversiones, pa' mí un plan vacacional No te me vaya ilusional, no es nada personal Eso es un problema mío, solo un tema emocional Me salió que soy un player en prueba vocacional Tú eres un parque de diversiones, pa' mí un plan vacacional Ya no me llames, no, déjame tranquilo, deja el mensaje, déjame búscame, fuck Yo voy a salir, ya tengo otros planes, no estar contigo, ey Voy poniendo tu amiga, mando un mensaje, quiere que le llegue para que yo la aconseje Va a elegir un panty, que se lo encaje, yo no me lo creo Siendo con otra en la calle, ella me mira feo, ya ni la entiendo Pa' que sigues cosiendo la tela, si la estoy rompiendo, bebé lo siento Mi core es solo el 10% del 90 que controla mi cerebro Lo que tú me quieras no lo creo, muchachos dijeron y al rato se salen No me llames, no, no me desconciente, no frustre mis planes Solo si el pobre se puede buscarme, te reto, baby, deja el mensaje Tengo mi mente puesta en la misana, son de esta canción, te dejo este mensaje Ya no me busques, tampoco reclames, que yo solo aspiro a manejar No te me vaya ilusional, no es nada personal, esto es un problema mío, solo un tema emocional Me salió que soy un player en prueba vocacional Tú eres un parque de diversiones, pa' mí un plan vacacional Ey, ya no me busques sin mal, ya lo hiciste, aunque no fue mal Tú te lo perdiste, porque mentira que estira, ya nadie te mira, porque te toman como un chiste Lo siento por no ser tan serio, pero ella deja tu misterio Si antes me pichabas y no querías nada, quiere volver y se lo mía Ya nada de eso me causa dolor, porque te fuiste con alguien mejor Hace un tubo y te va peor, creo que el karma llegó y se quedó Ya no me llames que quedaste en lock, fuiste un dibujo borrado del blog Ahora quieres volver y no sepa poder que ricas son las huelgas Dice que soy pillo, la mentira rápido la pillo, no tengo diamantes pero brillo Le encanta como la martillo, porfa no me llames con el fastidio De eso estoy cansado y aburrido, si supieras que suena patético A los sentimientos soy alérgico, no quiero causarte problemas emocionales Si quieres quedo y duro como tito a los timbales No me quedo en casa, salgo con mis carnales Que no me desfile y son decisiones normales No te me vayas a ilusionar, no es nada personal Eso es un problema mío, solo un tema emocional Me salió que soy un player en prueba vocacional Tu eres un parque de diversiones, pa' mi un plan vacacional Ya, Sato Fresh Cristiano Silva Dream Iron Music Perra Yeah Chiquito John Price, motherfucker Que lo que Yeah Que vaina loca Bá Babá Baby Bob us